Este es Juan, un joven aficionado a los videojuegos que no encuentra donde ver un contenido adecuado a sus gustos. Por ello os damos la bienvenida a REC TV, la televisión del futuro, un espacio donde Juan y muchas más personas como él encontrarán un lugar en el que podrán disfrutar de un contenido innovador hecho por y para gamers. Desde competiciones de eSports, pasando por boletines semanales de noticias con toda la información actual del mundo de los videojuegos y una renovación constante de contenidos. En REC TV contamos con una actividad permanente en redes sociales en las que nos involucramos mucho con cada seguidor, con una interacción diaria mediante mensajes, sorteos, preguntas y respuestas. La sociedad está cambiando y la televisión cambia con ella, ya no es lo que era años atrás. Apuesta por nosotros y apuesta por el cambio. Los jóvenes somos el futuro. Únete a REC TV. Cuida de tu plataforma.